En el tiempo, el Partido Socialista hace uso de la palabra el diputado Daniel Melo. Gracias, Presidente. Señor Presidente, quiero iniciar mis palabras con un sentido de homenaje y reconocimiento a la labor y luz histórica de las organizaciones de mujeres de Chile, quienes inclaudicablemente han sostenido la legítima demanda de que se reconozcan sus derechos sexuales y reproductivos, particularmente aquel que dice relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Señor Presidente, con el legítimo respeto que me merecen las opiniones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, cuesta entender cómo seguimos atados a normas jurídicas satálicas y retógradas cuyo origen no fue más que perpetuar el control patriarcal, social y económico sobre las mujeres. Sustentada en argumentos propios de la era de la irracionalidad, la normativa vigente no sólo auxilia y ampara a las mujeres que vencer interrumpir su embarazo. Muy por el contrario, por razones más propias de la hechicería y la superstición, impone por la fuerza y amenaza una visión sexista, discriminadora y fundamentalista que las obliga, su pena de cárcel, a llevar a término todo embarazo y en cualquier circunstancia. A contrario, Senso, señor Presidente, el sistemático avance de la humanidad hace sociedades laicas y que consacran ideales como la libertad, la tolerancia, la igualdad y la fraternidad, ha ido confinado este tipo de legislaciones al baúl del olvido y la vergüenza. Señor Presidente, mientras a nivel internacional se consagraban y reconocían estos derechos, en Chile, una cifra abismante de mujeres, la mayor parte de ellas jóvenes de extracción popular, son dejadas a su suerte en momentos en que el cuerpo social debiera desplegar todas sus herramientas para brindarle amparo. Indigna, además, que el tradicional cinismo de la sociedad chilena frente a este tipo de problemas ha consagrado una segunda discriminación, garantizando el uso y silencio de elegantes clínicas para atender las necesidades de aquellos que tienen el dinero y la posición, mientras que de la gran mayoría de las mujeres atendidas a su clase y condición social puedan ser entregadas a la persecución penal, al aborto clandestino y al ramo social que esto trae. Señor Presidente, el proyecto de ley que conocemos esta tarde repara este estado de cosas, apuntando específicamente a dar contenido al derecho constitucional de las personas a una vida digna, a ser protegidas de cualquier clase de violencia o discriminación y a no ser invadidas en el ejercicio de su vida privada. En términos concretos, otorren auxilio, acompañamiento y reparación a un segmento relevante y mayoritario de la sociedad, enfrentando un evento catastrófico. Nada más, pero nada menos. De esta manera, reconociendo que la vida de toda persona, considerada en su máxima y más amplia dimensión, comprende no solo su condición biológica, sino también los aspectos sociales y culturales que las constituyen, se hace cargo de situaciones reales y recurrentes donde la vida, la salud, los derechos y, en definitiva, las dignidades de las mujeres se ven comprometidas y vulneradas. Se trata de situaciones muy bien definidas, en que el que todo el poder del Estado debe esplegarse en pos del amparo y resguardo de los derechos de una mujer, situada en una posición extrema y que decide voluntaria e informadamente a no perseverar en un embarazo que no desea. En consonancia con el reconocimiento de derechos que la sustenta la propuesta, prevé profundos cambios al interior de nuestro sistema de salud, que deberían traducirse tanto en el fortalecimiento de su infraestructura y personal, especialmente a nivel primario, como en la implementación de una nueva cultura acogida y trato de las mujeres en las difíciles situaciones que la norma prevé. Concluyo, señor Presidente, anunciando mi voto favorable a este proyecto de ley y sus tres causales, menos para los particulares casos que contempla. Termina, sin embargo, Presidente, con años y años de escurantismo y persecución en contra de nuestras mujeres. Señor Presidente, para terminar con todo fanatismo, el que encontramos en las tribunas, de esas visiones particulares que quieren imponer su visión integrista y totalitaria al resto de la sociedad chilena. Creemos, señor Presidente, en un Estado laico, que respete la dignidad de las personas. Es por eso, señor Presidente, que la bancada del Partido Socialista votará a favor de las tres causales. He dicho, Presidente. Le ofrezco la palabra al Honorable Señor Diputado Don...